Hola corazones, buen y bendito día en Dios, soy Gimla Yosilia, el mensaje de luz, el solo por hoy de hoy, lo va a dar Raciel Arcángel y estos ángeles asistiendonos. Raciel dice aciertos y desaciertos, en el atardecer de la vida el alma suele evaluar sus aciertos y desaciertos, solo por hoy te propongo que reconozcas tus aciertos y tus desaciertos en el ahora, el también dice, afirma, solo por hoy reconozco mis aciertos y mis desaciertos en el ahora, que tengan un muy feliz día en Dios y si tienen a bien, por favor compartan este mensaje, muchas gracias.